Hoy estuve en Bolivia Muy buenas tardes a todos, un fin de semana más que estamos con ustedes para hablar sobre la Madre Tierra. Pues iniciamos Morada Azul, soy Andrea Tabor. Seguimos trabajando en lo que es conocer los animales que están en peligro de extinción. Es por eso que ahora vamos a hablar incluso de un animal que ya se ha extinguido y otros de su clase que estarían por extinguirse. Hablamos de la foca, veamos esta nota. La foca monje del Caribe Era la única foca conocida nativa que habitaba el mar del Caribe. Desde las aguas tropicales de Florida, Estados Unidos, hasta las dependencias federales venezolanas. Es también la primera especie de foca en extinguirse directamente debido a las causas humanas. Su primer contacto con los colonos europeos fue a través de Cristóbal Colón en 1493, cuando fueron descritas como lobos de mar, y se empezaba a percibir el interés económico por la especie. Tras esta llegada, la foca monje comenzó a cazarse por su piel, grasa y carne, llegando a matar a más de 100 ejemplares por noche. Más tarde, se generalizó la idea que era una amenaza para los bancos de peces, y se inició una campaña semi-organizada para su exterminio. En 1982 se le consideró en peligro de extinción y en 1994 fue catalogada como extinta. Pero fue en 1996 cuando la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza reconoce a esta especie oficialmente extinta, con un total de 44 años de diferencia desde el último registro de 1952 en el Banco Serranilla, entre Honduras y Jamaica. Este animal frecuentaba costas arenosas y rocosas cerca de los arrecifes, y se alimentaba de anguilas, langostas, pulpos y peces. Su depredador natural era el tiburón. Podía medir entre 2 y 2.4 metros de longitud y tenía un peso aproximado de 160 kilogramos. Sus parientes próximos, la foca monje hawaiana y la foca monje, se encuentran actualmente en estado crítico, y de hecho, esta última, la foca más amenazada del planeta, está apenas con 500 ejemplares. Hay que tener en cuenta que las focas son especies difíciles de recuperar si se pierden, porque solo tienen una cría al año, y se calcula que el 15% no llega a la edad adulta. Por tanto, si la población se reduce, es muy difícil que vuelva a aumentar, aun con programas que tengan como objetivo recuperar la especie. Por ello, algunas organizaciones luchan para conservar las diversas especies de focas que hay distribuidas por todo el mundo. Además, llevan a cabo programas educativos para las escuelas, con el objetivo de enseñar a los más jóvenes la importancia de conservar a estos animales. En esta semana hemos conocido de los incendios que se han estado registrando en nuestro país. Es por eso que hemos preparado el siguiente material que te mostramos en esta jornada. Yo personalmente ahí he estado, en Chiquitanía, juntamente con los hermanos guardaparques. Esto ya ha venido casi hace 14 días en el parque nacional que es San Matías. Pero nosotros esto hemos identificado, este fuego ha entrado fuera de la área. Se han movilizado de varios sectores de los parques. Está de Autuquis, están de Caía, están los hermanos de Ámboró, de Noel Quén, pero también se han movilizado del departamento de Tarija, los hermanos de Aguarawi y también de Sama. Entonces, los hermanos guardaparques están organizados para hacer control de este incendio. Pero el problema, no tenemos mayor equipamiento para de cómo supongarle cuando ya es de gravedad, cuando ya viene con más fuerza el fuego. Esperamos de alguna forma calmar lo que está pasando hoy. No será tan gravedad lo que viene, pero es un poco preocupante. Estamos viendo cómo la gobernación de Santa Cruz está despidiendo a guardaparques. Estamos viendo cómo guardaparques y el director de guardaparques de Santa Cruz, La Vieja, quieren despedir también a los guardaparques de Tucavaca. Quiero pedirle al señor Camacho, si no tiene la capacidad para luchar contra los incendios, que acuda al gobierno nacional, nosotros estamos dispuestos a ponerle los mejores técnicos porque no han demostrado que ellos, su secretaría, su funcionario y la gobernación no tienen la capacidad o es que no quieren ir a pagar los incendios. Imagínense, la chiquitanía se nos incendia. Los funcionarios que tienen la capacidad, tienen el conocimiento de la reserva de Valle de Tucavaca, los están despidiendo. En ese sentido, pido a mi población boliviana, a mi población cruceña, vamos nosotros como gobierno nacional, hemos creado las instituciones. Efectivamente, el día de mañana nosotros como diputados del Movimiento del Socialismo, está bajando el ministro de Gobierno, ministro de Defensa, ministro de Medio Ambiente y Agua, la Dirección Nacional del ABT, el INRA, para empezar una alianza y ir a ayudar a apagar los incendios. Creemos que el señor gobernador, en estos 100 días, señor Camacho, su inoperancia nos la está demostrando y si le dejamos esta responsabilidad de apagar los incendios, puede estar en riesgo toda nuestra chiquitanía. En ese sentido, en base a las facultades que tiene nuestro gobierno nacional, nos vamos a ir, nos vamos a constituir, vamos a ofrecer 100 bomberos voluntarios para ir a ayudar a apagar los incendios. Esta reunión fue aprobada por nuestro presidente Luis Arce Catacora, porque creemos que necesitamos darle respuesta a nuestro pueblo cruceño. Estás viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas.